Música Hablemos de disfunción sexual. La disfunción sexual es la dificultad para mantener relaciones sexuales satisfactorias. Puede presentarse en mujeres y hombres de cualquier edad. Está asociado con debilidad o tensión del piso pélvico. Se presenta en personas con alteraciones neurológicas, circulatorias, musculares y o psicológicas. En personas que han superado enfermedad severa por COVID-19, se han evidenciado disfunciones sexuales como dolor durante la relación sexual, dolor en la vulva, disfunción eréctil, disminución del deseo sexual y disminución de la lubricación. Si considera que puede tener disfunción sexual, consulte a fisioterapia de piso pélvico, psicología y sexología. Mantenga estilos de vida y hábitos alimenticios saludables. Realice los siguientes ejercicios en casa. Masaje manual durante la ducha para mejorar la circulación en la zona genital. Masajee los labios mayores y menores, utilizando uno o dos dedos a cada lado. En el lado derecho, deslice hacia abajo ejerciendo presión moderada y en el lado izquierdo hacia arriba. Luego, invierta la dirección del masaje. Repita entre 5 a 10 veces. Autoconocimiento de la zona genital con espejo y tacto.